La red académica de movilidad presentó un oficio al distrito solicitando la consideración de cuatro sugerencias en el corredor verde de la carrera séptima. Queríamos aportar con esta carta al distrito, darle algunos elementos, algunas sugerencias, para tratar de disminuir un poco como la resistencia y la oposición social que hay en lo que se conoce el proyecto. La primera de ellas es dar continuidad al carril mixto norte-sur. Indicando que era importante que el proyecto siguiera adelante, pero que le diera más continuidad al carril norte-sur para el acceso a los predios. La segunda es sobre el carril de sobrepaso para los vehículos eléctricos, teniendo en cuenta la demanda futura de pasajeros. Que permitiera hacerlo en toda su extensión de las diferentes estaciones que se tenían al servicio. Entendemos también que sin eso el sistema de transporte público perdería una capacidad bastante importante. La movilidad en bicicletas también busca ser priorizada desde ambas partes, pues se solicitó la consideración de aumentar el ancho de dos metros con cuarenta centímetros a tres metros con cuarenta centímetros. Indicando que la ciclorruta podía ser considerada más ancha en donde tuviera la posibilidad y que iban a buscar mecanismos para que no solo fuera en el corredor de la carrera séptima, sino en toda la red del norte de Bogotá para dar alternativas al tráfico mixto. Por último, se solicitó presentar una evaluación costo-beneficio del proyecto con el nuevo diseño, contemplando los ahorros de tiempo de viaje y los impactos negativos en tiempo y recorrido para el tráfico mixto. Para que con ello también entendamos desde la parte financiera cómo se puede beneficiar este tipo de proyectos sin endeudar a la ciudad durante varias décadas y que esos recursos también puedan ser utilizados de manera eficiente. El IDU brindó una retroalimentación frente a cada uno de los puntos presentados. El IDU nos respondió muy bien cada uno de los puntos. Aquí yo creo que nosotros queríamos aportar un poco para tratar de disminuir esa tensión social y entendemos las limitaciones que hay en torno al diseño existente y al proyecto existente. Entre las respuestas del distrito está la evaluación de la propuesta de mantener dos carriles por sentido sur-norte y un carril de servicio para la accesibilidad a los predios. El diseño contempla la configuración de carriles de sobrepaso en la totalidad de las estaciones para la operación eficiente del sistema. Se encuentra en evaluación la configuración del ancho de la ciclorruta planteado. Actualmente se están verificando los diseños y las proyecciones vehiculares para cada uno de los actores viales. Dichos análisis que son dependientes de las revisiones se encuentran en procesos de desarrollo.